Un despliegue territorial que para Chile vamos comienza en Magallanes. Así al menos se lee luego de que los timoneles de dos de las colectividades más fuertes del pacto, RN y la UDI, coincidieran en la región. Para ellos y los candidatos que representan a la zona, símbolo de la importancia que genere el obtener un triunfo que hace cuatro años les fue esquivo. Y también nosotros necesitamos un representante de la región de Magallanes en el Parlamento que represente nuestras ideas, a nuestro partido y principalmente a la región de Magallanes. Entonces para nosotros es clave elegir a la figura de Nicolás Kogler como el futuro diputado en Magallanes. Horas antes el kiosco Roca, como ya es costumbre, fue el lugar para que Jacqueline Van Rieselberg manifestara su esperanza en que la UDI obtenga uno de los tres cupos en el Congreso. Nosotros creemos que acá nuestro sector va a sacar de todas maneras un diputado y creemos que de nuestra lista la más fuerte es justamente Sandra y venimos para ayudarle. Es decir, estar acá y estar disponible, haber dejado su zona de confort, haber estado dispuesta a ayudar para poder ayudar al próximo presidente de Chile, que nosotros creemos que va a ser Sebastián Piñera, para poder cooperar con nuestro proyecto. La verdad que nos llena de gratitud y estamos por eso hoy día acá. Son los timoneles de los partidos de Chile Vamos en la región, conscientes de que cada voto cuenta, incluso aquellos que vienen desde el punto más austral del territorio. Gracias.